Entrevista con el maestro Arturo Rivera. Bueno, pues iniciamos esta charla. A la distancia, Arturo, ¿qué puntos de encuentro o desencuentro tienes con San Carlos, the City Leeds Art School de Londres y la Kunstacademie de Munich, Alemania? Bueno, San Carlos fue mi alma mater, ¿no? Pero tú sabes que cinco años no se aprendió a pintar, entonces una barnizada como todas las carreras. El City Leeds Art School fue en Londres, hice más bien serigrafía, no hice pintura. Lo que tiene mucha importancia es la Kunstacademie, porque cuando yo viví a Nueva York, después de siete años ya no aguantaba, y me tuve que ir a Alemania, a Munich, y fui invitado por el maestro Maxi Merman a la academia a ser como una especie de, ¿cómo se podría llamar?, de ayudante. O sea, yo tenía que ver las cuestiones técnicas de los alumnos, corregirlos, y el profesor, el profesor, se presentaba dos veces a la semana para ver las cosas conceptuales. Yo no podía meterme en las cosas conceptuales, era puramente técnica, ¿no? Yo tenía que resolver el problema técnico de los alumnos. Fue muy contento. Mencionaste que tu estancia en Nueva York, tú eres de la generación, pues, en plena juventud de allá de los años 70. Los 70, pues, la maravilla de Nueva York. Pero igual el Nueva York de ese tiempo no es el mismo de ahorita. ¿Qué buscabas? ¿Querías que te descubrieran? ¿Era una aventura? ¿Nunca dejaste de pintar? No, para nada, lo es mínimo. Yo fui de aquí porque me divorcio, veo una mujer con la que tengo un hijo, muere mi hermano. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer en este país? Me fui a Nueva York, inclusive, al principio no pintaba. Me alquilaron una fábrica de pintura, pero no me alquilaron como en fábrica de pintura Sherwin-Williams, no me te alquilaban como pintor a cinco dólares la hora y tú tienes que pintar a la manera de. Entonces, yo me inventé a la manera de Klimts, que me echaba cuatro cuadros diarios, te imaginarás, ¿no? Ese fue mi primer trabajo en Nueva York. Yo me fui realmente huyendo. Ahora, ¿qué me dio Nueva York? En el caso de la fábrica, me dio perder el miedo del material. Porque tú pedías en la bodega un metro de tela, si le echabas a perder, pedías otro, si más colores, entonces te daban todo gratis, ¿no? Era una compañía que se dedicaba a vender estos cuadros, entre comillas, con otros nombres, tienes que poner, para hoteles, para restaurantes, para consultorios, para todo tipo de cosas. Y era una compañía enorme. En Nueva York tenía una matriz, pero tenía en Los Ángeles, tenía en todos lados, ¿no? Lo fantástico, entonces, de la ciudad de Nueva York fue que ahí lograste exponer en una ocasión y que ahí fue donde el maestro... Es que yo llevaba una vida paralela. Hacía las cuestiones de... Hacía las cuestiones para vivir la comercial y paralelamente, cuando acababa la fiesta, me dedicaba a mi propia obra y expuse en la Jack Gallery, que ya no existe, que estaba enfrente de la Maisel. La Maisel Gallery fue de las galerías más representativas del hiperrealismo. Ese sí, hiperrealismo. Chuclous, San Diego, todas ellas, todos ellos y ellas. El hiperrealismo era un movimiento de vanguardia que era, por medio de la proyección, hacer la copia exacta de una fotografía, pero por cuatro metros. Inclusive Chuclous llegaba a hacer, a focar la nariz y a desafocar, o sea, no le daba profundidad al campo de las orejas. Y todo fue con brocha de aire, todo lo manejaban con pisoles de aire. Entonces, es una técnica que a mí me influyó mucho, la de los hiperrealistas. Que yo no soy hiperrealista, porque se ha acuñado a los realistas el término de hiperrealismo. El hiperrealismo es un movimiento neoyorquino de vanguardia, que no tiene que ser nada con el realismo, entre cómicas también, porque ¿cómo le pones tú a una expresión realista ahora? Hay dos formas de entenderla, la figuración y el realismo. La figuración es, tú ves o llegas a ver como espectador que se trata de un jarro, de una mujer, o de un chapulín, o de lo que quieras, pero no lo copias, sale del cerebro. ¿Sí me entiendes? Caso Toledo, digamos. Toledo no está copiando un chapulín, ni está copiando una casita. Todo es la figuración, sale del cerebro, ¿no? Y el realismo no, el realismo es copia de la realidad. ¿Sí me entiendes? Ahora, realismo también es un término muy ambiguo, porque en el siglo XIX hay un realismo, los realistas, ¿no? Con Curvet y Millet. Entonces, el decir realismo más bien es formal, no tanto es un movimiento. ¿Sí me expliqué? Sí, claro, por supuesto. Si no me expliqué, me dices, ¿eh? Porque ahí ves que hablo muy raro. No te preocupes, y el saco, el saco, porque no quiero que se vea el andar. Voy a aparecer. Ahí está. No, 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 es nada más para que no se vea. Y retomamos. Entonces, lo fantástico ahí fue que a partir de un cuadro tuyo, Max Zimmerman fue que te invita a Múnich. Max Zimmerman llega a Nueva York. Yo tengo una exposición en Nueva York, en la Jack Calderie, ve mi obra, y yo lo conozco. Y me dice, ¿por qué no te vienes a Alemania? Digo, ¿pero qué hago allá? Me dice, yo te doy este, no sé cómo se llama en español, el asesor, o el ayudante de maestro, ¿no? Porque en Alemania, los planes de estudios es que el maestro tiene un cubículo, el cual, él se presenta dos veces a la semana a ver a los alumnos, a meterse en lo conceptual. Si hay un problema técnico, me llama a mí, ¿por qué no lo resolviste, ¿no? ¿Entiendes? Y además me daba espacio y un poco de sueldo. ¿Y qué más me preguntabas? La experiencia con Max Zimmerman. Fue maravillosa, maravillosa. Yo en Alemania me encontré. Ahí es donde encuentro expresión, o sea, concepto y forma. Porque tú no puedes escoger una forma deliberadamente. Tú no puedes decir, yo soy realista, o yo soy abstracto, o yo soy figurativo, ¿me entiendes? No. El concepto tiene que relacionarse con la forma para poder expresar tu mundo interno. En este caso, se me abrió el mundo en Alemania, ahí es donde se conectaron las dos cosas. ¿Soy explícito? Y en ese momento, este hiperrealismo del que estabas hablando, ¿estaba a la vanguardia? Pues eran todos los movimientos bioequinos, el hiperrealismo, el minimal, todos convivían. Como el siglo XIX convivió el ingrés, para no pronunciarlo como francés, porque nadie lo entiende, Inglés convivía con los postimpresionistas o con los impresionistas. Y uno era totalmente académico y los dos estaban en el, entre comillas, vanguardia de la época, ¿me entiendes? Rompiendo con todos los cánones, académicos además. Entonces, el hiperrealismo también es un movimiento que convive con todos estos movimientos. Bueno, que de hecho, ya que te estás metiendo en los sismos, realmente era un grupo, por empezar, por algo, que eran los románticos y luego los románticos empezaban a desprenderse de ese movimiento, se iban a hacer. Los románticos fue de Lacroix, Jericó y todos ellos. Era la exaltación de las emociones, digamos así. Luego viene el realismo. Bueno, viene lo clásico. El puntillismo. El puntillismo. No, el puntillismo ya es después, es el postimpresionismo. Porque hay un impresionismo, es que hay una confusión en la historia, mezclan a Cezanne, a Van Gogh, a Lautrec y a Seurat Signac, los mezclan con los impresionistas. Al revés, están en contra del impresionismo, le pusieron los créditos post-impresionismo. Pero Van Gogh no tiene que ver nada con Degas, ni Van Gogh no tiene que ver nada con Renoir, ni Cezanne tiene que ver, ¿me entiendes? Bien. A partir de esta experiencia tuya en Alemania, es cuando tienes la oportunidad, no sé si ya lo conocías antes, pero yo sé que el maestro Fernando Gamboa fue el primero que te invitó a tener una exposición aquí. Yo estaba en Alemania, estaba pintando a la tempera, sobre madera, que es generalmente de las formas más antiguas. Mira, la pintura empieza en piedra, en las rocas, en las grutas y todo, del prehistórico, luego de las rocas se va al metal, se pintaban sobre metal, muchos iconos están pintados en metal, y aquí casualmente los milagritos se pintaban en metal, en latón. Bueno, después del metal viene la madera, pero la madera se quebraba, entonces le pusieron tela, los flamencos sobre todo. Y luego ya cuando empieza el gran comercio europeo interno, en la época de 1700 más o menos, se desprende la madera y queda la tela sola. Ahora, todo esto va relacionado con las técnicas que se van descubriendo, porque sin el óleo no se podía haber desprendido la tela de la madera, porque no se puede enroscar. O sea, el chiste era enroscarlo y mandarlo, Velázquez era uno de los cometidos como cortesano. Velázquez no solamente, él tenía como una especie de qué hacer dentro de la corte, era pintar al rey lo que se le ocurriera y comprar obra. Por ejemplo, cuando se fue a los Países Bajos, compró el jardín de las iglesias que está en el Prado. Al papa Inocencio, no sé qué en Roma, le hizo un retrato pagado por el rey de España y el papa le quería pagar y le dijo, no, esto es pagado por el rey de España. Entonces eran de las labores de Velázquez como cortesano, muy odiado por los pintores contemporáneos de su época porque estaba dentro de la corte. Velázquez es una cosa increíble. Cuando hace las meninas, las famosas meninas, él está pintando al rey. ¿Lo has visto? Él está de frente al espectador, está pintando al rey. Las meninas están viendo el acto de que Velázquez está pintando al rey, pero hasta el fondo está un espejo donde se ven los reyes. Es un juego de espejos. Ahora, no tenía la cruz de Santiago en ese entonces. Cuando lo hace noble, porque le dan la nobleza, es cuando va inmediatamente a las meninas y le ponen la cruz de Santiago. Como anécdota. Como anécdota. Retomamos. La figura del maestro Fernando Gamboa. Importante, porque cuando yo estaba en Alemania y llegan unas fotografías no sé cómo a México y dice, pues, ¿quién es este cuate? ¿Quién es este mexicano? Entonces me invita por primera vez al Museo de la Campeón. Mi primera exposición que tuve. Y ahí no sé si fue, el hubiese no existe. Porque ahorita dije, hubiese quedado en Alemania. No es cierto, pues ya me quedé en México, tuve un éxito relativo y ahí siguió mi carrera. Ya no regresé nunca a Alemania más. Tú perteneces a la generación de los abstractos, pero tu obra no pertenece a esa corriente. No es generación de los abstractos. Por edad. Está mal dicho. Por edad. Por edad. Ni por edad. Porque Sebastián es abstracto, es escritor abstracto y estudió conmigo en la escuela. Te lo digo porque lo comentaba este, ¿cómo se llama? Lumbreras, ¿no? Lo que pasa es que... Estaba con Felguérez, García Ponce. Sí, pero esa es la generación de ruptura, la que le llaman ruptura, ¿me entiendes? La generación de ruptura se distingue porque son abstractos todos, ¿me entiendes? Yo no pertenezco ni a los... a la generación de ruptura ni al mexicanismo, ¿me entiendes? Yo salgo de todo eso y sin querer, sin yo saberlo, me empiezo a fijar en Arroyo, en Equipo Crónica que pertenecen a la neofiguración europea porque es una reacción en contra del abstraccionismo, ¿no? Vamos a volver a la figura. Entonces existe con Arroyo, con Velikovic, es muy importante Velikovic, Equipo Crónica sobre todo, que es el primer equipo que me llegó, ¿me entiendes? Es la influencia que yo realmente tengo. Entonces lo que dice Alcerca en su ensayo es que yo soy heterodoxo en México porque no tengo relación con ningún mexicano. O sea, mi obra está fuera, no la puedes encaixar en ningún parte ni en el neomexicanismo que son realistas, ¿no? Sí, que de hecho él en su crítica pone que tu estilo, como se le quiera llamar, ¿verdad? Pues puede ser o estilo o corriente o paradigma. O sea, más bien estilo viene de estilizar, más bien entrarían dentro de la figuración, ahí se estiliza, ¿me entiendes? Más bien es encontrar tu mundo propio, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando tú llegas, mira, las gentes creen que ser original es pensar qué no se ha hecho para hacerlo, es lo que hacen ahorita los neoconceptuales, ¿me entiendes? ¿Qué no se ha hecho? Ya se ha vendido mierda de manzón y ya se ha hecho todo absolutamente, ¿qué voy a hacer? ¿me entiendes? No, lo original es un trabajo al revés, es hacer un trabajo de introspección, que es muy su trabajo, y llegar a tu origen. Y ya, tu origen si encuentra la forma, que es lo que te explicaba de Alemania, va encontrando su forma, y es cuando es original. Y todos los que estamos aquí somos originales porque somos distintos. Y cada quien puede ser, puede llegar, puede hacer un trabajo de introspección y expresarse y su mundo va a ser distinto al tuyo, al mío y al de todos. Esa es la originalidad. Luego, entonces, el lenguaje visual figurativo es el que está más en sincronía con tu imaginación. Figurativo realista, sí. Yo también, algo de los dos, acabo de hacer una litografía figurativa, no realista. En este caso, es realismo, aunque también hay figuración. El realismo es este y esta es figuración. Aquí hay una combinación de las dos expresiones. Porque esto no existe. Esto puede existir. El realismo es lo que tú puedes ver, lo que realmente está directamente copiado de la realidad. Y la figuración es la que no existe, pero sabes que es un hombre con patas de tres tetas. Es la diferencia. ¿Cambiamos tiro o qué me decías? Perdón, no te... No te vi el tres. Arturo, en el ámbito figurativo, lo que tú haces en la pintura, ¿esto te da más licencias temáticas? Bueno, ya habíamos hablado antes de la distinción entre realismo y figuración. Yo creo que... voy a tratar de explicártelo. Hay pintura polínea y hay pintura dionisiaca. La polínea es la pintura lineal, la pintura contenida, ¿me entiendes? Ejemplo, Leonardo, ¿me entiendes? Dionisiaco es el que explota. Ejemplo, te voy a poner ejemplos de las épocas. Miguel Ángel, o sea, son contrapuntes. México, Apolíneo, Diego Rivera, Dionisiaco, Orozco. Más o menos tú ubicas, ¿no? Bueno, en mi caso, yo soy realmente dionisiaco, pero mi concepto tuvo que estar ceñido en una forma muy rígida que es Apolínea, porque si no explotaba. O sea, si tú no contienes a una expresión muy fuerte, explota. ¿Me explico? Entonces, el realismo fue escogido por mi concepto para decir toda mi interioridad, todo mi mundo interno, pero sin que se explotara, sin que se desperdiciara. No sé si eso te responde a tu pregunta. ¿Este arte figurativo aspira a una excelencia estética? Siempre. Todo arte, como artesanía que es, como es un oficio, porque no es una profesión, cada vez que emprendes un cuadro tienes que tener en la mente que necesita ser mejor que el otro. Tal vez no lo logres, técnicamente por lo menos sí. Ahora, ya cuestiones de hacer una obra de arte, no es una obra que te la piden, pues tú no puedes determinar cuándo vas a hacer una obra de arte. Eso, inclusive hasta la historia lo dice. Ingres, volviendo a Ingres, que quería pasar la historia por los grandes cuadros temáticos que se usaban en esa época, pasa la historia por los encargos de retrato, que son los más maravillosos que hay. Entonces, uno no sabe qué pasa con su obra también. Ahora, eso sí, cada obra que emprendes es la excelencia por lo menos de la técnica. La importancia del dominio del dibujo en tu obra. Es indispensable, es la arquitectura de la pintura. Además, yo soy de extracto dibujístico. A mí me costó mucho trabajo pasar del dibujo a la pintura. ¿Por qué es tan complejo ese trayecto? Porque el dibujo es muy diferente a la pintura. El dibujo es como, te voy a poner un símil en deportes. El dibujo es como patinar en hielo y la pintura es como bucear. Los dos son deportes y se usan agua. Pero la línea en el dibujo, la línea es la que diferencia los espacios. En la pintura no. En la pintura lo que diferencia una forma de la otra son los valores tonales, lo que te rodea. Yo te estoy viendo a ti y a ti te está diferenciando tu camisa de lo de atrás porque hay otros valores atrás. No hay una línea, no existe la línea. La línea es una convención. ¿Me entiendes? Las técnicas que has utilizado, tu experiencia con las diferentes técnicas, óleo, grabado, acuarela, carbón. dentro de la pintura, la pintura más bien es óleo. Empezamos con el antiguo, con tempera, emulsión de huevo, emulsión de caseína, óleo, por decir algunas. Ahora, en la gráfica, pues sí, grabado en metal, litografía, ciriografía, serigrafía. Son como dos cosas, ¿no? No son diferentes, no es una técnica en la pintura. ¿Qué es el, qué lugar ocupa la fotografía en tu obra? Esencial. Yo soy, como decía el compañero Baudelaire, la fotografía es la sirviente a las artes. Se van a enojar muchos fotógrafos. Muy bien. Y aquí podemos hablar de la fotografía si quieres. En la fotografía tú puedes medir talento, igual que en la creación digital. Tú puedes ver que hay un agente talentosa atrás del lente, puede ver una gente talentosa atrás de la computadora. Pero es talento, pero eso no es arte, no llega al arte, ¿me entiendes? El arte, además de talento, pues necesitas hacerlo artesanalmente. Hay un artesanismo en la fotografía, pero es mínimo, el cuarto es cur, los ácidos, todo esto. Te voy a poner también otro símil. Haz de cuenta que a un escultor le dan una escultura ya hecha. Lo único que tiene que hacer es poner o quitar o mancharla o hacer cosas. Es lo mismo la fotografía y está hecho. Lo único que tiene que tener el talento es para encontrar el ángulo, la composición, pero no está hecho. ¿Ya entiendes la diferencia? Un escultor hace la escultura. A un fotógrafo le da la escultura hecha y el aumento lo quita. Bien. Pero no hace la escultura. Aquí nos encontramos, tienes a tus espaldas un cuadro que estás por iniciar. Yo quisiera que nos hablaras un poco del proceso creativo. Generalmente nunca puedo empezar yo un cuadro sobre tela blanca. En el dibujo renacentista y sobre todo los dibujos y los sketches renacentistas se empezaba con un papel de medio tono para que pudiera aguantar los oscuros y los claros. O sea, metían lápiz o carbón, lo que quieras oscuro, y metían después con tes o lo que quieras blanco. ¿Me entiendes? Y los medios tonos eran el color del papel. En el caso de la pintura yo no puedo empezar en blanco. Yo tengo que poner un background. En este caso aquí va a haber una figura. Esta es la carnación aunque parezca mentira. Ahorita se ve azulada porque está junto a un café. Pero en el momento que yo lo realice esta carnación puede ser inclusive hasta cálida. Tenemos aquí nosotros como público vemos el cuadro aquí. ¿Tú ya tienes la idea hecha de lo que va a existir? Yo tengo ya la fotografía la cual me voy a basar. Si quieres te enseño. A ver, pásenme por ahí los ojos que estaban ahí. ¿No están? O sea, la idea es hacer esto. Ponlo frente a la... Hacer esto. Son dos impresiones. Esta la cuadrículo y la paso acá. Y ya me olvido de ella. Entonces, yo ya escojo mi paleta. Cada cuadro tiene una paleta. No es un... El pintor no pone todos los colores que existen. O sea, yo hago técnicas mixtas. Empiezo con el gueso, que el gueso es una especie de acrílico pero con más carbonato de calcio. Que es una imprimatura. ¿Sabe qué es la imprimatura? La imprimatura es lo que se le da... el blanco que se le da a la tela para poder pintar sobre óleo o sobre lo que quieras. Ahora, ¿qué diferencia hay de la pintura acrílica pura? Pues casi ninguna. Simple y sencillamente que el gueso tiene más carbonato de calcio para que tenga más absorción. Y el acrílico no. El acrílico es puro pigmento y su adherente que en este caso es un movilite, es un plástico. En el caso de la creta que es la preparación antigua de la imprimatura es cola de conejo que es el aditivo en lugar del plástico y todo lo demás es igual. Blanco de titanio y carbonato de calcio. Carbonato de calcio también le dicen blanco de España, le dicen yeso muerto de escultor. Tiene muchos nombres, pero carbonato de calcio es una carga de absorción. Ahora, yo mandé a hacer color, yo mandé a hacer colores de gueso. Los colores que tú ves todos estos son guesos de colores. Que eso me los hacen darte. Volviendo a la parte creativa, me llamaba mucho la atención los nombres de tus colecciones que presentas. Por ejemplo, Historia del Ojo, Sombra Mirada. cuando vas a hacer un número determinado de cuadros, ¿es porque ya tienes el concepto de todos los cuadros o es a partir de, por ejemplo, Historia del Ojo y de ahí tú ya desarrollas la temática? Sí, pero por ejemplo, en el caso de Voz del Cielo de Infierno, de William Blake, el gran poema, yo leí, pero no me basé en él. Me gustó la Historia del Ojo porque el protagonista en este caso es una serie de 22 dibujos. El protagonista es el ojo. No tiene que ver nada con la novela de Batal, pero me gustó el título. Hay otra exposición que se llama La belleza de lo terrible, que se ha hablado mucho de eso, ¿no? Hay otra, La sombra mirada que tiene dos connotaciones. La sombra que ya miraste, que es volumen, y también La sombra mirada, que es una sombría, que es una mirada sombría, ¿no? Los títulos generalmente se escogen después. Depende de la curaduría que tú hagas o que haga el museo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la serie de Historia... Ahora, hay una serie que sí les ha propuesto. Hay unos conejos que tengo que se llama El asesinato del conejo de Dorero. Esa sí fue, es una serie de cinco y está hecho el profeso a partir del título. El enfrentamiento del artista, digamos, ante este cuadro cuando él empieza a cobrar vida, ¿te sigue perteneciendo a lo largo del proceso de elaboración o el cuadro toma vida? Bueno, aquí estamos. Mira, dicen que la inspiración llega cuando está sentado o como decía Rossini, que te lo dije el otro día, ¿no? Es 90% de transpiración y 10% de inspiración. O sea, lo que necesitas es trabajar. Trabajar. En el trabajo llega un momento en que, no sé por qué razones, te desvinculas de la realidad. No de la realidad, te desvinculas del tiempo y es cuando se ha metido. Es lo que le pueden llamar inspiración, no sé. Pero es cuando se está resolviendo o fluyendo en un problema en el cual el tiempo se va, no existe. Ni la música, ni el tiempo, ni nada. De repente, hoy es que te van a comer y ya son las dos y medio, tres, ¿no? Esa sería la inspiración, tal vez. O esa sería más bien la concentración o estar dentro del cuadro. Es una especie de meditación. La meditación unifocal es estar pensando nada más en la inhalación y exhalación porque el cerebro siempre está bombardeado de ideas, no tienes idea, ¿no? Es muy difícil llegar a eso. La pintura es una especie de meditación porque sales de ti. La meditación se trata de salir de ti, de no estar pensando en todo lo que te llega a la mente, ¿no? Sales de ti y estás en el cuadro, ya no eres tú. Entonces, descansado. Si yo no pinto, yo tengo una semana de no pintar, últimamente he estado en medio histérico, ¿me entiendes? Yo necesito pintar diario, diario. Es una labor que le he hecho durante ya muchos años y si no lo hago es como si no meditara. Vamos a ponerlo, ¿me entiendes? No me siento tranquilo en la tarde. Estoy más nervioso que nunca, ¿no? ¿Trabajas de manera sistemática? Totalmente. Yo tengo mi, de joven no, o de joven en un relajo, ¿no? Toda la noche o todo el día. Pero ahorita sí, ahorita yo empiezo diez y media, termino dos, tres, empiezo después de comer y termino seis y media. No más. Porque también hay veces que te embotas, el cuadro se te pierde, ya no hay distancia. Hay que guardar una distancia que por lo menos sea la noche, ¿no? Y siempre dejar el problema. Siempre dejar algo que al día siguiente vas a empezar para sentarte y empezar a elaborarlo y ya meterte. Un cuadro lo vas resolviendo conforme lo vas pintando. ¿Qué pasa con los que no logras resolver? Los castigo. Hay cuadros castigados. O sea, el problema no resuelto se voltea, se castiga, lo vuelves a ver dentro de seis meses y tal vez lo puede resolver de otra forma, ¿no? O tal vez ya nunca lo puede resolver. Y se queda castigado per sécula seculorum. ¿Pero qué se siente tener un cuadro castigado? Pues sí, lo siento realmente. Yo los veo de vez en cuando y si tienen solución, hay esos castigados que después te los enseñan si quieres y no encuentro la solución. Hace un momento mencionabas seguramente una frase que han repetido varios de tus críticos que tu obra es la belleza de lo terrible y tú no coincides. Mira, yo cuando era joven hacía cosas y les veía naturales y yo no sé por qué la gente tenía reacciones tan diferentes o de aceptación o de rechazo absoluto, ¿no? Yo no sabía por qué. La crítica que nunca he sido amigo de los críticos son los que es pura teoría lo que dicen, es pura... Además son como jueces, se dicen como jueces y dicen quién está bien y quién está mal, ¿no? Sobre todo en los 80s, 90s, ahorita ha cambiado mucho todo, ¿no? Ahorita ya son curadores, ¿no? Bueno, ¿en qué íbamos? La belleza de lo terrible. Ah, yo me doy cuenta de que mi obra tiene algo de terrible, entre comillas, porque lo dicen yo puedo hablar de esa belleza de la teoría a partir de lo que han dicho de eso, no porque yo lo crea o no porque yo lo sienta más bien. Para mí es natural lo que yo pinto, tan natural como si pintaras un paisaje, como si... Sada dice en un texto titulado Desentrañar la realidad acerca de tu obra y habla de la fusión entre el horror y lo delicado, una lucha de contrarios que se postula como ideal estético, ¿es así? Sí, claro. Vamos a Whitkin, al fotógrafo. Whitkin es un fotógrafo que manipula la imagen pero siempre son cadáveres, gente sin cabeza, gente deforme, por ejemplo, el de El Cisne, es un fotógrafo tremendísimo, esa es la belleza de lo terrible. Alcerreca dice que hay que aprender, yo creo que él es más conciliatorio, hay que aprender a mirar a lo terrible porque tiene rostro y belleza alucinante. Mira, en la época de Van Gogh una silla con una pipa era espantoso, era la belleza de lo terrible. En esa época se pintaban las fotografías de la burguesía, o se pintaban otras cosas, o el cuarto de Van Gogh. Ahorita ya lo vemos porque ya estamos tan acostumbrados a ver todo eso que no lo vemos terrible, pero ¿quién se atrevía a pintar una silla de paja con una pipa? ¿O quién se atrevía a pintar su cama o su cuarto? Por eso no vendió nada. ¿Sería así entonces que tiene que ver con lo que dice Lumbreras también que tus ancestros se refiere entre muchos, pero los que más me llamaron la atención fueron los primitivos, ¿no? Chimabue, Yoto y todo esto. ¿Azaquí? ¿Se refiere a que son tus ancestros por el rompimiento que tú has hecho? Yo soy de los pintores, yo creo que ya en extinción, de los que siguen la cadena de la historia del arte. Porque uno no hace por generación espontánea. Tú tienes a tus preferidos y ¿cuáles son tus preferidos con los que te identificas? ¿Con quién que me identifiqué yo? El primero con el que me identifiqué fue con Van Gogh, Picasso de la época azul, ¿me entiendes? Rembrandt. Son los primeros de mi juventud. Luego los vas asimilando a los maestros y ya van formando parte de tu ser, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué hay una identificación? Pues porque hay algo que... Yo siempre he dicho, si yo diera clases de... el primer año, supongamos, de dibujo, yo pondría una mesa enorme con 10 mil elementos a escoger. Desde un cráneo hasta una jarrita con flores. Y yo les diría, escojan el modelo a dibujar. Ahí es cuando me doy cuenta quién es el que realmente se identifica inmediatamente. Hay unos que van a correr a agarrar el cráneo, hay otros que van a agarrar un jarrito, ¿me entiendes? Ahí se ve la identificación que tienes tú con el objeto, ¿sí? La esencia del objeto. O sea, el chiste es llegar a la esencia del objeto. Yo siempre me... tendía hacia hacia la muerte, hacia la muerte-vida. ¿Por qué esa es validad, muerte-vida? Porque en la muerte implica la vida. No hay vida sin muerte, no hay blanco sin negro, no hay mujer sin hombre. Es binario. La muerte implica vida. El ave fénix es la muerte para volver a vivir. en un texto en donde tú te acercas a tu obra y yo quisiera que nos hablaras bastante acerca de esto de que no hay posibilidad de traducción entre la música y el lenguaje visual. No hay traducción, no se puede hablar de... A ver, vamos a plantearlo de otra forma. El arte no se entiende, el arte se siente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo puedes tú hablar de una... o entender a la quinta sinfondria de Beethoven o a Bach? No los entiendes, los sientes. ¿Sí lo entiendes? ¿Cómo puedes tú entender una poesía? No lo entiendes, la sientes. ¿Cómo puedes entender entender a una pintura? No lo entiendes, la sientes. ¿Me explico? Ahora, son diferentes lenguajes que en esta época es la confusión, después vamos a hablar de ella, ¿no? El lenguaje pictórico entra por los ojos, es un ojo educado y es un arte elitista como todos los artes, pero no hablo en cuanto a la adquisición. Hay gente que nacen con la posibilidad de ver y otros con la posibilidad de oír. Por ejemplo, hay gente que tú has visto que no tienen ritmo. Bueno, están limitados en ese aspecto, son gente limitada en cuanto al ritmo. Tienen otros dones, como puede ser el don de la vista, el don del tacto, muchísimos otros dones, ¿no? Pero, en ese sentido, es elitista. No todos nacen para ser veedores, ¿sabes a lo que me refiero a veedores? Es el espectador. El espectador que tiene de nacimiento ya el lenguaje visual, lo va a entender ahora, si a ese espectador tú le das más herramientas de conocimiento en cuanto a paleta, en cuanto a composición, en cuanto a muchas otras cosas que sí se pueden pensar dentro de la pintura, igual que en la música, ¿me entiendes? Obviamente, vas a enriquecer su forma de ver. La percepción. El sentir, inclusive. Ahora, hay un vicio también de profesión. El pintor siente, pero generalmente se va inmediatamente a la pintura a ver cómo se hizo. Son como los vicios del psicoanalista, está hablando contigo y te está psicoanalizando. No lo está oyendo como tú y yo oímos una charla. Sí, se está adelantando. Sí, está viéndolo como un pintor o como un músico. Un músico oí una interpretación de Bach por Genglut y está oyendo si está la ejecución bien o está mal, ¿me entiendes? Pero no está sintiéndola realmente. Para poder apreciar cualquier obra plástica que se te ponga enfrente, ¿necesitas estarte educando cotidianamente? No, para nada. Para nada. Si tú tienes el don de la vista, no necesitas educarte. Sería bueno educarte en la historia del arte, en lo que te dije anteriormente, ¿no? ¿Qué paleta tiene ese cuadro? ¿Qué composición tiene ese cuadro? Pero eso es lo que se puede entender. Pero el sentir no lo puedes explicar. Me queda claro. Y no. Bueno, pues yo quisiera ahora que nos ayudaras a hacer una especie de radiografía de lo que es el autorretrato. Muy bien, retrato o autorretrato. Autorretrato. Aquí podemos hablar de dos aspectos. Vamos a hablar del cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios, el lógico y el analógico. Si eres diestra, generalmente el lado contrario es el lógico y el analógico es el lado derecho. ¿Qué es el hemisferio lógico? Es el que piensa, es el que razona, es el que suma, es el que entiende. ¿Cuál es el analógico? Es el que siente. Es inexplicable. Vamos a hablar del retrato, del autorretrato. Tiene que cumplir dos funciones, lógica y analógica, que traducidos serían objetivo y subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? Lo objetivo es lo que estás viendo. Si yo te hago un retrato o me hago un autorretrato, tiene que cumplir por lo menos una función, que es el objetivo, que se parezca a mí físicamente. El subjetivo ya es quién soy yo o cómo me veo adentro, que eso no se puede decir, que eso se siente. Tú sientes retratos que simple y sencillamente se parecen, pero no es la persona. Que hay retratos o autorretratos que ves, que los ves cómo son físicamente, pero sientes también algo. Esa sería la parte subjetiva. Hicieron una exposición de un museo de arte moderno hace ya muchos años que invitaron a los abstractos a hacer autorretratos. y era tan ilógica la exposición que para que supieran quién es el autorretrato ponían fotografías abajo. Y yo le decía a la directora de en ese entonces, ¿cómo si es autorretrato basa por una fotografía si el autorretratado ya cumplió la función de lo objetivo, digamos, de que se parezca? No, es que también el subjetivo es un autorretrato. O sea, si yo pinto un cuadro rojo todo, ese soy yo, ese es el subjetivo, ¿me entiendes? Porque yo soy fuego, ¿me entiendes? Entonces tenía que poner un cuadro a ver quién había hecho ese fuego, a ver autorretrato, ¿me entiendes, no? Bueno, ese fue el gran pleito. Entonces muchos cumplieron con los dos requisitos de que se parecían y había también el subjetivo de que había un espíritu atrás de esto, ¿no? Otros solamente cumplieron el objetivo y otros, la mayoría, era el puro subjetivo. Hay un pintor que parecía un chile en hogada, una mancha verde, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde está la cara? ¿dónde está? Ahí no hay nada. Entonces la foto decía, ah, ya sé de quién es. ¿Sí me explicó? Es ilógico que hacer una exposición de autorretratos porque el autorretrato es un género. Ahora, si hubieran puesto este... autorretratos, no sé qué nombre ponerles, subjetivos, bueno, estoy de acuerdo que pongan un retrato, ¿me entiendes? Sí, pero totalmente ilógico. Sí se comprendió, ¿no? ¿Cómo nutres tu mundo interno? Yo me quiero ir aquí un poco con partes, por partes. Muchas de tus obras llevan nombre de los clásicos, los griegos. Mira, yo generalmente, yo soy ateo y creo que en todas las religiones siempre ha habido la necesidad de la pregunta de dónde vengo, ¿no? Y han existido las mitologías. Yo, como líneo conductor, siempre he escogido o a la mitología griega o a la mitología cristiana. La mitología cristiana aunque sea ateo, pero soy ateo cristiano. No soy ateo maometano porque no sé ni qué son los maometanos. ¿Me entiendes? Entonces, soy ateo cristiano. Pero me interesa mucho también la mitología cristiana. Entonces, son como islas conductores, nada más. La última cena. Por ejemplo, Eche Homo o Eche, como tú dices, como se pronuncia, ¿no? Estabad Mater, que en la música hay muchos Estabad Mater. Estabad Mater es Estaba la Madre. Estaba la Madre es cuando estaba Jesús crucificado, ¿no? Hay el Noli Mentangere, No me toques, ¿no? Que le dice a María Magdalena. En fin, hay una serie de cuadros en la música, sobre todo, y en la pintura que se han formado también como géneros, ¿no? Por a mí, lo conductor son las mitologías. La mitología. En cuanto a... Las mitologías. Las mitologías. En cuanto a... También a clásicos en la pintura, algunos cuadros, no sé si se convierten como en homenaje, como el Conejo de Durero, Posadas. El caso del asesinato del Conejo de Durero es una cosa un poco irónica el título, porque como existe ahorita esta racha de posconceptualismo, que son bolitas de unicef y calzones colgados y cajitas vacías y todo este tipo de cosas, dicen que la pintura ya no existe. Entonces, hay un dibujo de Durero precioso. Entonces, yo a propósito, con pintura, lo asesiné, pero con pintura, para decir, la pintura está vigente. Hay unos que todavía dicen, ay, ya está apareciendo la pintura. Pues la pintura nunca ha desaparecido, siempre ha estado trabajando. Hubo una nube o hay una nube que no deja ver la que se llama Mercadotecnia, que es la que está manipulando todas estas cosas del posconceptualismo o arte contemporáneo, porque ahora han dividido dos el arte, el arte contemporáneo y el arte moderno. Yo pertenezco al arte moderno, pero despectivamente es como si fuera más abajo. Y esa es mi discusión con las autoridades, que ahorita hay un cambio y ojalá, si ven este programa las nuevas autoridades, lo consideren. Los museos de México están secuestrados, totalmente secuestrados. No hay un solo museo en México que se exhiba pintura, a menos muy mañosamente que lo hacen el Museo de Arte Moderno, que exponen la colección Gerner, que obviamente tiene tres cuadros y 20 objetos del conceptualismo. Está muy amañadamente puesta, ¿me entiendes? Pues sí, te pueden decir si se exhibe pintura, ¿no? Si se exhibe pintura, pero no hay espacio para pintura, se lo gandallaron todos los conceptualistas. Yo lo que le decía en ese entonces a Tere Franco, decía, oye, divide, en Alemania hay más conceptualistas que en México, mucho más, porque está globalizado además. Digo, pero también hay pintores y los dos conviven democráticamente, ¿me entiendes? No que aquí Tercer Mundo, ya lo último es el posconceptualismo, todos los museos posconceptualistas, ¿me entiendes? El Tamayo, que oye, lo hizo Tamayo, un pintor, y lo hizo para exhibir su colección y para exhibir pintura, se lo agandallan y ponen ya puras porquerías, si vuelven a hacer Tamayo se muere otra vez, ¿me entiendes? Entonces, yo digo que le devuelvan a esos museos su vocación original, hay millones de espacios en México, miles, ahorita no tengo la lista, pero Arte Alameda, Exteresa, no sé, no me recuerdo tantos, que son posconceptualistas todos, explosiones y ya es una manifestación artística, que casi, casi un día en el, no sé, un recinto posconceptual que está por el Monumento a la Madre, casi explota el Monumento a la Madre, era una manifestación artística, se me cayó la baba, de coraje, no de, quiero retomar lo de tu, tu mundo interno, interno, dijiste ya algo sobre, dijiste ya de Durero, Posadas, Posadas, no sé Guadalupe, Posadas, porque también tienes un cuadro ahí que tiene el título de Posadas. Bueno, Guadalupe Posadas es uno de los grandes gráficos de México, además es la pintura mexicana ya o la expresión mexicana, José María Velasco, bueno, ahora que fui a Zacatecas vi unos cuadros del reinato totalmente distinta a la pintura española, entonces, desde ahí empieza como a formarse, a gestarse la pintura mexicana, ahora, ya cuando es pintura mexicana es con José María Velasco y con Posadas, o sea, es el paisaje mexicano, ya no es un paisaje interpretado por un barroco europeo que viene y llena de acantos todo a México, ¿me entiendes? No, el que realmente entiende qué es el paisaje mexicano, cuál es su luz, cuál es su tierra, ¿me entiendes? Es José Guadalupe, no, José María Velasco, y José Guadalupe Posadas pues era un simple ilustrador de una imprenta, ¿no? pero dio todo el pie para que se hiciera una pintura mexicana pero real, México es uno de los grandes pintores, uno de los grandes países que exporta y tiene pintores y poetas, que es en lo que más se ha destacado, no somos destacados en teatro, no somos destacados en cine, no somos destacados en danza, ojalá lo fuésemos, ¿no? y ojalá algún día llegue, sobre todo el cine está despuntando, yo no sé, tú sabes más de eso, ¿no? pero pintura y poesía sobran, poetas y pintores en México. Y hablando de escritores, no sé, ¿qué te provocaron, por ejemplo, en tu obra o en tus proyectos figuras como García Lorca y como Primo Levi? Pues García Lorca es un homenaje a él, pero realmente no, no es gran, mi influencia es pictórica, ahora, lo que leo pues también hay veces que me deja algo y tal vez inconscientemente salga, ¿no? porque forma parte ya de mi mundo lo que voy leyendo. ¿El cine en tu obra, Kubrick? Me encanta el cine, pero tampoco le veo ninguna relación del cine con relación a mi obra. Mi obra es netamente pictórica. ¿O por qué te refieres? ¿En qué sentido? No, también por el cuadro, el homenaje a Kubrick. Sí, pero es un homenaje. Por ejemplo, tú viste esa odisea del espacio, está un mundo volando, ¿no? y un feto, bueno, es un cráneo volando en el aire, ¿no? Es por lo que me acordé de Kubrick, pero no realmente me basé en Kubrick. Retomando también algo de lo que decías acerca de tu obra, ¿por qué te interesa a ti conmover y perdurar? Porque la pintura, el cometido para mí de la pintura es que diga algo, que conmueva. Lo demás es decoración. Yo digo que en México hay buenos pintores, malos pintores y artistas. Y creo que esos artistas no se dan en maceta y los artistas son los que conmueven. Los demás son muy buenos pintores, ni nombres digo, muy buena factura, pero no, 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 son complacientes, no hay, no hay, no te, no te, no te confrontan y la pintura es para confrontar, el arte es para confrontar, es para conmover, y para perdurar, obviamente. ¿La pintura, las diferentes corrientes, lo figurativo, evoluciona? en el arte no hay evolución, jamás, tú no puedes decir que la pintura del siglo XVII está más baja que la del siglo XX, o que las manifestaciones griegas no han evolucionado, ¿me entiendes? no hay evolución, hay cambios de ver la vida y hay cambios de expresarla, ¿te respondí? o sea, no hay evolución, evolución en la técnica, porque ve las cámaras, ve las computadoras, ahí sí hay una evolución, pero en la pintura no hay evolución, hay nuevos materiales que se pueden utilizar, pero eso no es evolución, o sea, no va ascendente la pintura, la pintura es lineal, tan maravilloso es Miguel Ángel como lo es Picasso, no puedes decir Miguel Ángel es menos porque evolucionó hasta Picasso. La inserción de las nuevas técnicas, las nuevas, no técnicas, sino las nuevas tecnologías, en el ámbito pictórico, el uso y el abuso. En la pintura siempre ha habido la tecnología, siempre ha estado injertada en la pintura, el pincel es tecnología pura, todo es tecnología, el artista se basa en la tecnología, usa la tecnología, como te digo, vayamos al pincel otra vez, el óleo es tecnología, el óleo se va inventando del siglo XIV, XIII, antes era la tempera de huevo, y los medios tecnológicos van haciendo, se empiezan a enrollar los cuadros, como te contaba anteriormente, cuando existe el óleo, antes no se podía, antes era la superficie rígida, la tempera de, o la emulsión de huevo, no la puedes pintar sobre una tela sola, sí se puede, pero hay la posibilidad de quebramiento, ¿tienes con el gran número de obra ya en tu trayectoria, alguno que sea especialmente particular para ti, especial? el último, siempre el último, los demás no sé ni a ver qué pasó, ¿el último cuadro es? siempre el más importante, porque es en el que estás, los demás ya los ves como el pasado, inclusive, eres más crítico, ya ves que algunos son fallidos, que en ese momento podrías que eran maravillosos, y algunos son mejores, pero es con el tiempo, ¿qué importancia tiene para ti la posibilidad de estar, de que tu obra esté constantemente en exposición? Bueno, ahorita no. ¿En México? No, ahorita es un desastre, ahorita es un desastre, en México no se exhibe nada, absolutamente nada, ahorita expongo en provincia, y bueno, y en Beijing, y en otras partes, gané la Bienal de Beijing, ¿me entiendes? Es la única alternativa que nos queda a los pintores, yo estoy tratando de buscar mercado en otra parte del mundo, me encantaría en Berlín, porque mi obra, mi expresión, creo que embona muy bien con lo nórdico de allá, ¿no? Yo estuve en el colegio alemán, estuve en Alemania, no porque sea alemán, sino porque mi padre decía escuela te hay mixta, que es como debe ser, ¿no? Entonces me tocó el alemán porque estaba cerca de la Nápoles, que es donde vivía, el alemán estaba aquí en Mazatlán, en la que se llama Fonkumbolt, ¿no? Entonces, bien que mal, pues se te van metiendo, absorbes, eres esponja de niño, ¿no? Y también las mismas expresiones las absorbes. Entonces yo me veo más en los países nórdicos europeos, que yo me siento latino totalmente, que aquí en México en los países latinos, bueno, los países latinos tienen muchas cosas, de Soto y todos los del sur son escuelas, el cinetismo y todo eso se hicieron en el sur, o sea, las vanguardias son más vanguardias, ¿no? el oparte, todas esas cosas, ¿no? El arte cinético, el del oparte, todo eso es del sur. Pero los países mestizos tenemos otra forma de expresarnos. Y los países mestizos por excelencia y con los que más me llevé yo a Nueva York son mexicanos, bolivianos y peruanos, porque tienen una historia muy similar. Hubo grandes culturas y fuimos conquistados, no colonizados por los españoles, o sea, matanzas tremendas y es el mestizaje también, hay un mestizaje igual que en México. Con un brasileño te llevas bien, pero pues es otra historia. Con un argentino casi no hay contacto porque el argentino es europeo. ¿En Puerto Rico? No lo conozco, Puerto Rico, pobrecito. Pero tu obra estuvo en Puerto Rico. Sí, pero una cosa es que esté en Puerto Rico, yo de chino no tengo nada y estuvo en China. Sí, 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 pero vamos a lo que me refiero es si... Puerto Rico no creo, Puerto Rico es un pobrecito, Puerto Rico. Pues sí, es una especie de estado, ni siquiera estado gringo y los que están ahí entre que hablan inglés y español y pues no hay una plástica puertorriqueña, hay una plástica cubana, hay una plástica latinoamericana en los países mestizos y en Sudamérica, los que te decía en Argentina, en Uruguay, en Chile, son muy diferentes a la pintura mestiza a la que me refiero. ¿La pintura mestiza o latinoamérica? Mestiza no, no digo mestiza, la pintura que tuvo esa mezcla de razas, española con indígenas sobre todo, porque en Argentina no hay indígenas, había tres gauchos que se los aventaron Argentina es muy parecido a los Estados Unidos, hubo colonias, hubo el colonizaje, no hubo conquistas, en Estados Unidos se echaron a tres apaches y ya, ¿no? Bueno, es un decir, ¿me entiendes? Pero no había una gran cultura, entonces son colonos, colonizaron, ¿ya? No hubo guerras tan tremendas como las de México y como en el Perú, ¿no? Además, México fue la nueva España, el Perú fue el virreinato, la nueva España, el Perú fue el virreinato del Perú, el segundo virreinato, ¿no? Tú hablas aquí como una especie de puente o de mano que se pueden dar los artistas latinoamericanos por sus similitudes, ¿no? sin embargo, creo que era Alcérreca o… sí, Alcérreca que te ubicaba con esta corriente de la… De la nueva figuración. Ajá, la nueva figuración. Pues vamos a hablar entonces directamente de las influencias que ha tenido en ti la nueva figuración. Bueno, yo la nueva figuración la descubrí sin querer porque cuando tenía que comer, me metí a la universidad e hice el diseño de la programación y de ahí me siguen el diseño. O sea, inclusive abandoné la pintura, ¿no? Y da la casualidad que en el camino me encuentro a Equipo Crónica que es un… uno de los que pertenece en la nueva figuración española, ¿no? Yo la nueva figuración la vengo a saber años después pero a partir de Equipo Crónica y de Arroyo sobre todo y de Velikovic el que te dije es cuando yo digo aquí está la salida para una nueva figuración porque la abstracción estaba en su plenitud en todo el mundo, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo viene la abstracción? ¿Por qué llegamos a la no figura dentro? La abstracción es la no figuración o la no realidad en cuanto a forma, ¿de acuerdo? Bueno, la historia viene desde el post-impresionismo. Todavía el impresionismo, aunque la temática fuera el café, aunque la temática fuera el paisaje, etcétera, etcétera, o cualquier cosa, ¿me entiendes? Todavía estaba la figura que ya no era tan importante, era importante la pintura, pero también la figura, estaban totalmente casadas, ¿me entiendes? Cuando viene el post-impresionismo con Van Gogh, con Cezanne, con Seurat y Signac sobre todo y la Utrecht también, pero otro boleto, ¿me entiendes? Es cuando al tema le dejan dar total importancia, lo que hablamos anteriormente, una silla con una pipa, una recámara, un billar, cualquier cosa, los paisajes de Cezanne, no importa el tema, el chiste es expresar pictóricamente, ¿no? Y luego viene Kandinsky, que pertenece al fobismo, empieza con sus paisajes, con sus colores, y va desprendiéndose hasta que hay un momento, en 1910, en que es tal ya la desfiguración de la forma que llega a concebir y decir, puedo prescindir de la forma, la pintura se puede expresar sola y nace la abstracción, o sea, la abstracción ya no necesita de la figura real, de la real objetividad, llamémosle así, ¿entiendes? Es una manifestación puramente pictórica, ¿sí? Ahora, ha aportado mucho la abstracción sí ha aportado, por supuesto, en muchos aspectos, ¿sí? Pero la neofiguración está en contra de la abstracción, como decir, ya no va a haber figura, es como una pregunta, ¿no? Entonces, por eso vienen todos estos que nacen generalmente en el diseño, cosas también muy similares a la mía, aunque yo soy de extracto pictórico, tuve que vivir del diseño, y ahí aprendí muchísimo también, o sea, son como similitudes que se van dando sin tú darte cuenta, por ejemplo, Orozco nunca conoció a los expresionistas alemanes, los conoció después, y es totalmente como expresionista alemán, en el mundo se dan estas coincidencias, yo creo que es histórico o es una forma de sentir, ¿no? Ya, el mundo, el mundo y la globalización. No, ese es actual. Sí. En ese entonces no había globalización porque no había internet. Ese, estás hablando de ese mundo, por supuesto, pero ahora ¿qué es lo que sucede con la globalización en la que vivimos? Que puedes acceder a todo. Ahora le ponen mi gozo a la Mona Lisa, ¿no? Duchamp lo hizo. Duchamp es el padre del desastre y estoy diciendo un pecado para todos, ahorita tú vas a decir que se van a prender de ellos todos.